Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vlog Volvemos a estar por aquí por mi pueblo, ya nos hemos despedido de Málaga Ha sido una semana de locos por Málaga, pero ya tocaba volver Tengo que hacer vídeos por aquí Y hoy chavales os traigo un vídeo que muchos me pedíais Me pedís muchas cosas en este canal, pero hay dos que se repiten mucho Muchos queréis que haga más vídeos con mi hermano Fran, aquí lo tenéis Y también queréis que haga skate, aquí lo tenéis ¿Cómo pesas, tío? Estás gordito, eh, estás gordito Buena tula, eh ¿Tú tienes buena tula? Sí ¿Os veis las tulas? Tamaño, tamaño de tula Mediano, grande ¿Tres centímetros? Mediano Hoy vamos a hacer skate, vamos a estar enseñándole algunos truquillos a mi hermano He de decir que no parte de cero porque ya sabe algo de skate Hombre, algo ya, bueno Algún truquillo se hace ya Yeah ¿Así te atreves? Yeah ¿Te has busqué sí o qué no? Yeah, yeah Yeah, yeah Voy a ver, eh, profe Va, dale con todo ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola! Que te matas ¡Ole! Esta sí Chocan, qué buena ¿Qué te gusta más, el skate o el scooter? El skate ¿Haces más trucos con el skate? Sí, porque con el skate soy de hacer trucos Pero con el scooter soy de grindar ¿Sí? ¿Grindas con el scooter? Sí Intenta grindar ¿Eh? ¿De rapas y todo? ¡Ojo! Es un trigger, eh Un trigger ¿Qué pasó hoy? Espérate que hoy el video va a enseñar a los hermanos ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! Vale, vale, eh Y ahí va Otra, otra, otra ¿Vale? ¡Oh, buenísima! Os tengo que contar que mi health flip lo he mejorado Buena mejora, bro Ya ves, ya ves, eh Díselo, díselo ¡Súper buena, eh! ¡Buena, buena! ¡Like, like, like! ¡Wow! Baja de un flip Mira, voy a grindar a 50 Y si me sale algún flip ¡Wow! Todo falso Es que mi cerebro como que desconecta Hacia atrás no sé rodar Lo has puesto muy para adelante el pie Por lo que no te dije ¿Ves? ¡Ah! ¡Eh! ¡Le he devuelto! ¡Ya, eh! ¡Eh, que no sé! ¿Lo vuelves? Ya, mira, un health flip te lo hago a la primera, eh, mira Sin cortes ¡Tal cual, eh! Hacia atrás no sé qué rodar ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Mira esto, chaval, cuánta hoja, loco ¡Qué guapada! ¡Ja, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Dale, dale like Y suscribiros ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Se ha dado la hueva! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Es que si se cae de ahí ¡Ahí! ¡Se la lleva, eh! ¡Hala, ya! ¡Hostia, que sentadilla de pillado! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, parece un búho! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¿Vale? ¡Ole! ¡Eh, de pie! ¡Oh! ¡Eh, sí, chaval! Pero casi te revientas, eh ¡Vale, hasta aquí! Bueno, chavales, hemos venido al skatepark ¡Hala, hala, hala! Ya se ha matado mi hermano por ahí, míralo ¡Ja, ja, ja! Hemos venido a nuestro skatepark de confianza Este es mucho mejor para mi hermano Porque estas rampas son facilitas ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! A ver, a ver Jesús, no te escapes, no te escapes Que hoy aprendes a tirarte Mira, Jesús, tú tienes que tirar el cuerpo un poco para adelante No mucho, solo un poco Y ya está Y cuando vas que no tienes miedo Es un poco para adelante Para que no te plantee la tabla Cuidado, Juan, con tus pies ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Ves? El cuerpo para adelante para que no te hagas el manual la tabla ¿Vale? Vale, lo tiene ¿Vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sin miedo! ¡Ay, te ha soltado! ¡Dale fuerte, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, casi! El cuerpo para adelante ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Que no mata! ¡Me cuesta! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Casi! ¿Lo he hecho? Casi, casi ¿Qué ha hecho, Simba? Mira, lo iba a hacer, pero yo he hecho... Lo he hecho antes Lo ibas a hacer y las cagadas... ¡Hala, chaval! ¡El proyecto antes! ¿Vale, vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Nuevo truco, nuevo truco! ¡Rocan, estrellita de mar! ¡Ah! ¡Ah! Perfectamente puedo seguir a Pino Se ha quedado media hora así Con la tabla Esta sí, esta sí ¡Eh! 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 No, no, le queda la oportunidad ¿Eh? ¡Le queda la oportunidad! ¡Agáchate! 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 ¡El castigo! ¡Agáchate! ¡No! ¡Le queda una oportunidad! ¡Pues ya me la he pegado yo! ¿Le queda? ¿Le queda una oportunidad? Si ahora lo hace... Estáis empate El pergador le metemos una galleta ¡Va! 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 ¡Eh, eh! ¡Asesino! A ver, Juan y yo somos unos picados en el skate. Vamos a ver a quién le sale primero el truco. Él va a hacer Rock'n a Flip, que es su especialidad, y a Hellflip. ¡Vale! 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 ¡Tolpa! Porque no quiero, chavales. Pero si no, yo los cojo y me los como. Ahí tenemos a un oso polar. ¡Hola! ¡Hola! Se lo voy a grabar mal a posta. ¡Me cago en la leche! ¡Es una mierda bajarlo! ¡Me cago en la leche! ¡Ya sé cuál dices! Pues te la he hecho así. Pensé que ni todavía se lo he hecho así. No, la grabo bien. No, no, no lo he dicho. Le voy a grabar mal a posta. Bueno, aquí tenéis aún más Jara de la vida, que decide grabar mal la toma en la que lo caigo. Una hora, yo digo pues... Se ha visto bien. El tío la ha intentado tramar, pero se ha visto bien. Yo soy gafe, digo, la grabo mal y decide que ha hacerlo bien. ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡Por eso no he parado de grabar! No me cae bien Hugo, eh. Dale, dale. Con calma, hay que visualizarlo. Tienes que visualizar haciéndote el truco. ¡Oh! ¡La costilla! ¡Que me he librado, chaval! ¡La cabrero! ¡La costilla! ¡Me he dado aquí, pero me he librado de una buena, eh! ¿Lo has visualizado? ¡Eso no, no! ¡Me he equivocado de visualización! ¡Oh! ¡Lo tenía! ¡Uy! ¡La ha salvado, chaval! Espérate que le sale. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Se ha intentado, pero ya no puedo más, chavales. De todas formas, me voy muy contento, porque ha estado todo el truco. Me he quedado muy cerca, y a la próxima seguro que lo caemos los dos. ¡Yay! ¡Casi! ¡Eh! ¡Mejor! Bueno, media vuelta le has dado a la tabla. Buena sesión. Otro día patinamos más. ¡Ya! 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 ¡Ya!